¿Cómo va eso, Astolfo? Match nulo, majestad. Tiene el saque, Bob, dile el chico. Net, otra bola más. Esta es una bola de oro, bola de game. Saca el chico. Out. Game para la corona, majestad. Mira niña, Isabel. Por ahí anda, entre la carroña. Espera. Juana, hija, ven acá. Pero es que no me has oído. Deja ese señor, pobrecito. Llevaoslo, está muerto. Esta chica no está viendo la cabeza, ¿eh? Es manía con que Juana está majara. Se lo va a creer. Y no te muevas de aquí. Estaba jugando con los buitres, papá. Estaba jugando los buitres, mamá. ¿Cómo va eso? Yo voy servido con las... ¡Ay, el hígado! Juana, Juana, hija, ven acá. Esta Juana está como una cabra, ¿eh? Sangre. Habrá que buscarle a un novio a ver si sienta la cabeza. Este astolfo. Mira que bolidio el hígado con el régimen tan severo que llevaba. El régimen que imponemos nosotros, Fernando. Sí, sí. ¿Dónde se han ido los indios? ¡Por ahí! ¡Gracias! ¡Adelante! Ya lo ves. Nosotros conquistando Granada. A saber lo que estará ahora haciendo Guadil el Chico. ¡Atención, gusanos, hijos de Alá! ¡Llega el muy noble, el magnífico, ejemplo de creyentes, espejo de todos, el grande, el enorme, Boadil el Chico! Ahora comprendo por qué le llaman el Chico. ¡Ese enano! El champán del baño estaba muy poco frappé, Zulisca. Es que era champán catalán, imán. ¡Ay, qué ganas tengo de que se acabe esta guerra! Todo son privaciones, todo, todo. ¿Qué noticias tenemos del frente de batalla? ¡Nuestro ejército victorioso ha cruzado el Ébro y ha llegado hasta Vigo! ¿Y qué me importa a mí, Vigo? ¡Hay centollos, majestad! ¡Centollos, centollos! En el marisco se lo daremos a mis 500 mujeres. A ver si se excitan un poco. Son más frías que la leche de camellas. Le daré aquí. ¡Qué suerte tenéis! Y sin echar monedas. ¡Oh! ¡Cómo me gusta ser rey de Granada! Todos, todos me hacen la pelota. ¿Qué ha sido eso? ¿Un mortero? No, imán, es vuestra madre. ¡Mi madre! Es lógico que sea enano. ¿Su madre también es enana? ¡Guadil! Toda la ciudad en armas contra el imperialismo usurpador. Y tú, con las tragaperras. Es que, es que yo hago el amor, no la guerra. ¡Filosofía socialista! ¡Cobarde! ¡Maricón de playa! ¡Jipi! ¡Pero mamá! Que nos han quitado, Benidorm. Con lo bien que me sentaban a mí las paellas en la playa de San Juan. Vamos a trabajar, toma. Ponte esto. No, no, no quiero. Y esto. Venga, y al frente, cacho marica. No, no, no quiero mamá, que tengo miedo. Y para que lo sepas, me he hecho testigo de Jehová. ¿Eh? Tú, toma, por chulo. Y ahora, vamos. Vamos al frente. No, no quiero mamá. A derrear. No, papá. Vamos. Abre la puerta. Y mátalos a todos con tu fuerza. Toma. Último asalto para conquistar la reconquista. ¡Bien! ¡Modir el chico! ¡Bien! ¡38 kilos! ¡Bien! ¡Babuchas verdes! ¡Bien! En la categoría de... No, mamá, no abra la puerta que me veo de miedo. Llora. Llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Esto lo tenía que haber hecho hace tiempo. Pero si es que era una paliza, hombre. ¡Hala! Una pluma, que voy a escribir a los reyes católicos. Vamos, más deprisa. Sí, capitán. Hago lo que puedo. Es que mire cómo está el tráfico. Relincha y mete la tercera. ¡Alto! Vengo de las puertas de Granada y traigo este mensaje para los reyes católicos de parte de Boadil. ¿Dónde puedo dar de beber al caballo? Que sea cerveza. En el bar. Vamos. Majestades, noticias del frente. ¡Fernando, el bar de... Hay que ponerse la corona y el manto porque los partes hay que leerlos como Dios manda. Buadil, el chico se ha rendido. ¡Yupi! ¿Dónde están ahí los pintores? No, hay que reunir a toda la corte. Aquí, mi señora Isabel la Católica va a leerles el parte de Guerrán. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército enemigo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. ¡La guerra ha terminado! ¡Viva! Castellanos todos, después de ocho kilos de aguantar al infiel, ya nos hemos librado de él. Ahora, ahora empieza la posguerra, la época del boniato y la algarroba. ¡Isabel, Isabel, Isabel! ¡Oh, la patria, el boniato y la justicia! Y para libraros del vicio que pueda daros la opulencia, a partir de ahora queda prohibido la libertad de expresión. Los espectáculos tendrán que recibir la guía de censura y prácticamente queda prohibido todo, todo... ¡Fernando! 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 ¡Fern... Uy, perdone! ¡Uy, también usted! Y solo podrán circular por la calle los perros que no tengan caducado el documento nacional de identidad. ¡Isabel! 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 ¡Que ahora venga, Isabel! ¡Fernando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mis bendiciones! ¡Fernando! ¿Y cómo se encuentra mi amigo Fray Juan Pérez? En forma, Eminencia. Le traigo el libro dedicado de Fray Diego de Deza. Se llama Camino. Veamos qué quiere proponerme usted. Verá, Eminencia. Mire, un huevo. ¿Lo ha puesto usted? No, yo solo lo pongo de pie. Es una lástima. Si hubiera usted puesto ese huevo, sería una gallina maravillosa. ¡Me halaga! ¡Veamos! ¡Ya me halaga! Atención. ¡Ala! Vaya por Dios. A ver este otro. ¿Está usted seguro que pone un huevo en pie? Perdón, perdón. Esto sale. Debe ser que me pongo nervioso. No le molestará que haga punto. Es un jersey para un líder obrero. Fray Camacho de Caramanchel. Quiere embarcarse. Pero siga, siga. A ver en qué queda lo del huevo. Tricote, tricote, padre. A ver ahora. No se preocupe. Luego lo limpio. Estás en tu hábito, hijo. Una cascarria. Comprenderlo. Dale. Perdone, perdone. No, no, hijo, sigue, sigue. ¡Ah! Lo conseguí, eminencia. Esto quiere decir que cuando Colón se propone algo, nada en el mundo lo puede evitar. ¡Qué habilidoso! ¡Te escucho! Venga. Se trata del camino hacia las Indias. Verá. ¡Ay, qué guarro! ¿Ha manchado usted de huevo maón? ¿Será por lo de la salsa maonesa? Perdón, perdón. Me he pasado. Eso del camino más corto a las Indias es una tontería. Todo el mundo sabe que navegando hacia Occidente llega un momento en que el mar se acaba. Y se cae uno a los abismos insondables. No lo veo yo así, majestad. Por Toscanelli sé que el rey Juan II de Portugal iba a subvencionar el viaje, pero no se puso de acuerdo con Colón en las condiciones. ¿Será que Juan II tiene dinero? Yo ahora estoy tiesa. No tengo un duro. Yo había pensado que podríamos vender vuestras joyas. ¡Qué jodío, cisneros! Es que si las predicciones de ese hombre resultasen ciertas, vuestro reinado majestad iba a acabar con el cuadro. Es que mis joyas solo... Si mi esposo aportase también las suyas... ¿Las joyas del rey? ¿Y cuáles son? Oh, un prendedor de corbata de oro, unos gemelos. Hay un corazoncito. De esos de hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Podríamos empeñar todas esas joyas. Yo las llevaría al monte y no lo sabría nada más que la historia, majestad. No sé. ¿Es de fiar ese... ¿Tolón? Colón, Tolón, Tolón. Eso es otra cosa, señora. Colón, majestad. Colón. Sí, es de fiar. Yo creo en él. Está bien. Haced que venga a verme. No os arrepentiréis, majestad. Es un hombre muy habilidoso, muy habilidoso. Si diéreis las cosas que hace con un huevo... ¡Oh, cisneros! De gallina, majestad. ¡Qué susto más tonto me habéis dado, cardenal!